Tarde violeta. Cae de bruces un silencio frío en el ocio violeta de la tarde. Perplejas añoranzas. Se tuercen las paredes de mi estancia. Ronronean las luces como gatos. El cacerío soñoliento engrasa las campanas. El viento tiene los pies desnudos. Se ensordece la tarde arrastrándose lentamente. Perplejas añoranzas. De reojo se miran los sarcasmos. De reojo se miran los ríos. Seis el cacerío soñol 좋아요. Déjame cantar.